Hola a todos, estas son las cinco aquí en Marandúa Noticias. Primero, la policía tras la pista de los responsables del sacrificio clandestino de carne en San José del Guaviare. Hablamos con el coronel Ángel Alexander Galvez, comandante del Departamento de Policía Guaviare, aseguró que han encontrado en medio de estos operativos de control de los vehículos que ingresan al municipio, han encontrado carne transportada en recipientes para gasolina, también carne escondida debajo de escombros y carne en avanzado estado de deterioro. Por eso la invitación que le hace la ciudadanía es a dar cualquier tipo de información que pueda ayudar en esa investigación en contra del sacrificio ilegal de ganado en el municipio. Dos, ¿y cómo funcionará la paz total propuesta por el gobierno de Gustavo Petro? Pues hablamos sobre esto con el senador Iván Cepeda, quien aseguró que esta propuesta, especialmente para luchar contra las disidencias de las FARC, que todavía hacen presencia en departamentos como Guaviare, será la propuesta de hacer un cese multilateral de fuego y también en otras instancias en decisiones de Estado a través del Ministerio de Defensa para combatir a los grupos ilegales, también con fuerzas militares. Aseguró que no se están proponiendo zonas de despeje como las que funcionaron en el gobierno Andrés Pastrana, sino que se están proponiendo regiones de paz en los que se estarán realizando diálogos sociales para conocer las necesidades verdaderas de las comunidades. Dijo que este proyecto va a tener mensaje de urgencia en los próximos días y que esperan que antes de diciembre esté aprobado. Tres, por falta del certificado del Ministerio de Ambiente, quedó en espera el proyecto que busca invertir más de cuatro mil millones de pesos en dos residencias escolares en el municipio de Miraflores. Hablamos con él el diputado ponente de este proyecto, Alexander García, y aseguró que ante la ausencia de esta certificación por parte del Ministerio de Ambiente, se decidió devolver el proyecto a comisión y esperar contar con esa certificación para que el proyecto no se hunda. Es cuestión de tiempo, asegura, para que sea entonces aprobado este beneficio para las comunidades estudiantiles en el municipio. Cuatro, la Policía Guaviare reportó 13 capturas, entre ellas las de un hombre que es reincidente en la comercialización de estupefacientes. Se trata de un hombre que ya estaba cobijado con la detención domiciliaria y que fue encontrado en las calles de San José del Guaviare nuevamente comercializando. En su poder se encontraron algunas papeletas de estupefacientes y fue presentado ante la Fiscalía. Cinco y llega Expo Guaviare 2022. Desde el próximo 30 de septiembre hasta el próximo 2 de octubre, se estará desarrollando una de las ferias más importantes que ha reunido a diferentes sectores de la economía del departamento, realizada por el Instituto de Fomento y Desarrollo Económico, IFEC. En el marco de este evento también se estará realizando el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, CONSA, que invitará a todos los secretarios del país a participar en esta reunión, donde se espera también la presencia de las ministras de Ambiente y la ministra de Agricultura en el departamento del Guaviare. Estas y más noticias se las pueden consultar todas en nuestra página web www.marandua.com.co. Somos Marandua Noticias y aquí informamos con responsabilidad.